¿Qué tal? Bienvenido. Comienza Agenda Joven. Casi se me sale, nacional. Esta semana nuevamente surge y vuelve al tapete el tema del acuerdo de vida en pareja, el proyecto de ley parte de la provincia en campaña. Y nuevamente se comienza a discutir respecto a la posibilidad del matrimonio homosexual. De hecho, el Papa, en su tradicional mensaje anual de Navidad, el Papa Benedicto XVI volvió a oponerse al matrimonio homosexual. Dijo que Dios creó a hombres y mujeres y que esa dualidad es esencial para el ser humano. Además acusó a los homosexuales de querer manipular la naturaleza y atentar contra la familia y la dignidad del hombre. Agregó también que los actos homosexuales son contra la natura. El Santo Padre concluyó que las personas gays deben ser tratadas con compasión y dignidad. Por lo tanto, el matrimonio homosexual está en el tapete y comenzamos a discutirlo. Y te invitamos de inmediato a que comiences a escribir a arroba agendajovencnn tus opiniones, tus preguntas, lo que se te venga a la mente. Saludamos de inmediato a don Diego... No, por acá parto. No, porque... Las damas primero. Fernanda Badríe, del Instituto de Estudio de la Sociedad. Bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Hace tiempo que no venía, pero ¿sabe por qué no venía? Porque estaba estudiando y se estaba titulando. Bienvenido, doctor Julio Sarmiento, del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Julio? Hola, ¿qué tal? Un gusto, como siempre. ¿Cuándo te checaron el título? Todavía no me lo entregan oficialmente, pero la fiesta de titulación la tuve... La fiesta y la ceremonia de titulación la tuve hace una semana atrás. Qué buena. Así que estoy muy contento. Qué bueno, te felicitamos. Muchas gracias. Bien. ¿Cómo está el señor abogado de don Diego Charter de El País? Bien, pues. Bien. Muy contento. Ayer compramos camas, compramos lavadoras. Así que ya armando mi casa. Es una cuestión muy nueva. Qué rico, ¿eh? Sí. Es una cuestión impresionante. Lo importante es que te compres con buen congelador. Sí. ¿Sabes por qué? La comida congelada salva, pero como loco. Don Nicolás de Valle, www.realismoviceral.cr. Bienvenido, Nico. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, Pablo, por la invitación. A Ken. Estábamos, antes de ir al aire, dijiste, ¿acuerdo vivo en pareja o matrimonio igualitario? Sí. Sí. Yo creo que una distinción súper importante que hay que establecer, ¿ah? Porque lo que, por lo menos lo que yo voy a tratar de discutir acá es sobre la noción de matrimonio. Y me parece que lo que uno tiene que entender es que la política en Chile, la política moderna, en realidad, separa radicalmente lo que es la religión del orden jurídico político. Y en ese sentido, lo que yo voy a tratar de hacer acá, y me parece que va a ser un ejercicio interesante, es que hay que pensar en matrimonio ya no necesariamente ligado a una vertiente religiosa, sino ya más bien neutra, como un acuerdo voluntario entre dos personas. Y en ese sentido, me parece que está allende o más allá de la que da la derecha, más allá si eres un heterosexual o un homosexual, más allá si eres un hombre o una mujer. Yo creo que es un acuerdo voluntario fuera de la religión. Y eso es una cuestión importante. Por eso matrimonio. No, yo estoy de acuerdo con Nico que aquí nadie pretende escribir ni la Carta de San Pablo a los Corintios, ni ni un argumento de carácter religioso, porque efectivamente, y está muy bien que así sea, hay una separación entre la Iglesia y el Estado. Pero de ahí, mira, cuando uno lee a Pablo Simonetti en la Tercera, o cuando uno lee a cualquiera de los Mauricio Tapia, etc., uno se da cuenta que a ellos les interesa el matrimonio, porque efectivamente el estatus matrimonial dentro de una sociedad tiene un carácter especial. O sea, si no, no nos interesaría, no estaríamos discutiendo eso. Entonces, ese estatus especial, incluso Pablo Simonetti lo reconoce en su columna de la Tercera, es porque el matrimonio es algo. Porque si diera lo mismo lo que es, no te concedería. Entonces, la gran pregunta es, si ese algo, ese algo matrimonial, tiene cierta esencia, tiene ciertos, digamos, atributos propios que lo hacen cumplir ese rol social que le da ese estatus dentro de la sociedad. Entonces, yo voy a tratar de sostener que efectivamente el matrimonio, por los fines sociales que tiene, ni siquiera entrando en consideraciones éticas, por los fines sociales que tiene, por las particularidades que tiene, requiere la heterosexualidad para cumplir el fin social que tiene. Y por lo tanto, el planteamiento del matrimonio igualitario, lo que hace, en mi opinión, es contradecir el fin mismo que el matrimonio tiene dentro de la sociedad. Y por lo mismo, no sería accesible a parejas de un mismo sexo. Eso es lo que intentaré mostrar hoy día, de nuevo, sin apelar a ningún argumento religioso, sino que solamente apelando a argumentos antropológicos, filosóficos y políticos. ¿Julio? Yo discrepo absolutamente... ¿De quién? No sé. De Diego. No, discrepo absolutamente de Diego, porque yo creo que, bueno, de partir del matrimonio no es una institución universal. Tiene un momento circuncrito en la historia de la humanidad y tiene un alcance también circuncrito a determinadas culturas, determinados órganes sociales, políticos, culturales, etc. Por otra parte, la definición del matrimonio es una cosa que ha sido dinámica a lo largo de toda la vida. Si uno lo ve en sus aspectos esenciales o si uno lo ve en sus aspectos jurídicos, esto se ha movido básicamente entre considerar personas de distinto sexo, hoy día no se hace en muchos países referencia al tema del sexo ni al tema de la orientación sexual, y a considerar niveles de derechos y deberes exigibles también distintos y funciones también distintas. En algún momento se redactaba la definición de matrimonio considerando como fin de esta unión la concepción o el tener hijos, cosa que tampoco ya hoy día se considera como un argumento absoluto porque perfectamente es posible que personas por su edad o por su condición biológica no estén en condiciones de reproducirse y no por eso se les va a privar de su derecho al matrimonio. Yo creo que cuando la cultura ha ido despojándose de los sesgos eclesiásticos que durante muchos siglos tuvo, ha considerado que la sexualidad, que las relaciones emocionales, que las relaciones de amor, trascienden mucho más allá de lo que es la relación meramente biológica, con fin meramente reproductivo, y que se... y por tanto el constituir como esencia del matrimonio la importancia de este lazo afectivo, de este lazo de amor, de confraternidad, de vida en conjunto, ya para nada tiene que considerar que clásicamente esto solo puede ser establecido entre un hombre y una mujer. Pueden haber lazos comunes con personas del mismo sexo, mucho más fuertes incluso que los que son exigibles a personas de sexo distinto, y no debiésemos privar del derecho a constituirse como tal a las personas por su orientación sexual. Esa es menos mi posición. Claro, yo creo que Julio toma en consideración un aspecto bien importante, el tema de la procreación. Yo creo que el matrimonio tiene elementos de la esencia. Uno que es abogada también cae en que las instituciones tienen elementos esenciales que la hacen ser lo que son y no otra cosa. Para mí en lo personal el matrimonio sí es la unión entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque naturalmente en la historia los niños nacen desde un hombre y una mujer. O sea, no hay otra manera de concebir a un hijo. Y si es que intentamos eventualmente legalizar... Yo creo que en los últimos bases de la ciencia a ese punto es discutible. Pero los hijos, bueno, pero para mí los hijos no se fabrican. Pero genéticamente sí, de acuerdo. Pero genéticamente, o sea, para mí los hijos no se fabrican, sino que nacen de la unión sexual entre un hombre y una mujer. Si vamos a esos parámetros, y en ese caso sería el padre y la madre de ese niño, creo que es difícil quitarle a una institución un elemento esencial. ¿Por qué? Porque la transformamos en otra cosa. ¿Y cuál es una pareja estéril? Si hay una pareja estéril, eso para mí es una cosa accidental. Si una pareja heterosexual es estéril, o uno de ambos, del hombre y la mujer, no pueden tener hijos, pero ontológicamente ellos sí podrían tener hijos. Genéticamente y sus órganos reproductivos están hechos sí para engendrar hijos. Si accidentalmente ellos no pueden eventualmente concebir un hijo, no por eso no son ontológicamente aptos para tenerlos. Es como los ojos, por ejemplo. Si un ojo, tú quedas ciego, por ejemplo, Pablo, el ojo sigue siendo ojo, pero quedaste ciego. Y no puedes cumplir tu función, pero no le puedes decir al ojo que deja de ser ojo. Pero de nuevo tú estás cumpliendo el matrimonio, entonces, al tema de la reproducción. Sí, creo que es un tema muy importante, un tema de la ciencia. Una pregunta, una pregunta solamente. ¿Qué pasa con las culturas que no, o sea, que permiten la poligamia? Bueno, es que ya no sirve. Espérate una cosa, aquí Julio ha dado un punto bien interesante, porque si el matrimonio... Hay algunos que creemos que el matrimonio cumple ciertos fines en la sociedad. No es que sea tan dinámico, el matrimonio se mantuvo igual hasta los últimos 30 o 40 años. Esto que se plantea que es dinámico no es cierto. O sea, durante toda la historia de la humanidad el matrimonio cumplía dos fines sociales normalmente, de Roma a la fecha. Sí, no hay que ver con la religión tampoco. Primero, nada que ver con la religión, de hecho hay culturas pre-cristianas que incorporaban el matrimonio. Fíjate que son dos. Primero la estabilidad de la pareja. Entonces, cuando hay esterilidad, el matrimonio entra a cumplir ese fin, que usted estabiliza su afecto al establecer un convenio de por vida con otro. Y efectivamente el fin más importante, que es un fin para la sociedad, es el cuidado y en el fondo la crianza de los hijos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se dice que al final el matrimonio no está afecto a estos dos fines, sino que, por ejemplo, como dice Julio, está al servicio de las afectividades que se puedan dar en la sociedad, si tú concedes esa premisa, bajo el argumento de defender el matrimonio entre personas de un mismo sexo, tú no tienes ninguna posibilidad de refutar la otra consecuencia, que es que puedan haber matrimonios poligámicos. Porque si efectivamente el matrimonio está al servicio de cualquier tipo de afectividad, ¿por qué lo limitas a una afectividad bigámica y no a una poligámica? Y de hecho, sin ir más lejos, Pablo, porque aquí lo que te reprochan algunos es que inventas monos de paja que no son reales. En Estados Unidos hay comunidades islámicas que están pidiendo que el matrimonio sea entre varios. En Canadá también se está... Porque si efectivamente... Entonces, ¿cuál es el planteamiento nuestro? Que ahí sería interesante conocer qué es lo que creen que es el matrimonio de aquellos que quieren el matrimonio igualitario. Para nosotros el matrimonio... Es que yo creo que ahí tú tienes que probar algo que estás afirmando. Yo creo que las instituciones efectivamente sufren ciertas volatilidades, pero si se afectan en temas esenciales que le dan razón de ser social, dejan de ser lo que son. O sea, una cosa que sea dinámica porque uno puede ir cambiando ciertos aspectos de la institución, pero si la institución muta en sus aspectos esenciales, deja de ser la institución. ¿Qué? Entonces esto aquí es dinámico... Se transforma una cosa. Oye, hicieron, 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 hicieron. Y para que saquemos los monos de paja, que Julio no use expresiones como sesgos, eclesiásticos y cosas como esas, porque aquí nadie ha usado en ningún momento el fe. Que si quiere los usamos, pero no hay. Felipe Parada, y esto es para ponerlo en la discusión, Felipe Parada, justo me echó la actualización, dice, el ABP es de segunda categoría, no reconoce la relación de pareja y el amor, no modifica el estado civil. Entonces yo tengo la sensación, porque mira, aquí tengo yo parte de lo que es esto, ya que salen varios puntos, pero el punto más extenso es la comunidad de bienes y los efectos patrimoniales. Sí. Entonces, le vamos a dar a dos personas que se aman del mismo sexo. O de distinto sexo. O de distinto sexo. Una especie de sucedáneo de matrimonio como para que se queden tranquilos. Es súper discriminatorio para ellos también, pues. Mira, lo que yo te quiero decir, Pablo, que en el fondo es una cuestión que nosotros tenemos que abordar. Aquí no solamente tenemos que sostener una definición del matrimonio, porque eso también es muy discutible y la concepción que nosotros podemos tener del matrimonio. En fin. Ahora, el punto, y esto es una cuestión clave que uno tendría que dar vuelta al argumento, aquí cuando nosotros pensamos que Chile tiene que ser un país desarrollado, no solamente implica mayor crecimiento económico, cumplir con los índices de la OCDE, implica también pensar en una sociedad justa. El matrimonio, querámoslo o no, en las sociedades occidentales, a lo menos, se ha instaurado como una institución de derecho positivo, y que posibilita el reconocimiento de, por un lado, una vida sexual, y por otro lado, vida amorosa, y que está ubicado generalmente en el ámbito de lo privado. Esa es una cuestión clave. ¿Por qué digo que es una cuestión importante? Porque cuando se le niega a unos tipos de ciudadanos, en este caso de segunda clase, que no pueden acceder a esta institución de reconocimiento, que es la institución una de las más claves en todo Occidente del reconocimiento de la autoestima. Entonces, lo que yo te estoy diciendo acá, no solamente se está jugando, bueno, una cuestión patrimonial, no solamente se está jugando una cuestión, que aquí dicen de procrear, se está jugando una cuestión, por un lado, de vida privada, por otro lado, una cuestión que tiene que ver, o la vida personal, si tú quieres, otro lado, la vida sexual, y la vida amorosa. Entonces, se está discriminando y no se está dando el espacio o el reconocimiento a una forma particular que está elegida libremente. ¿Pero no es un primer paso al matrimonio igualitario? ¿No es un primer paso al matrimonio igualitario? No es un primer paso al matrimonio igualitario. Claro, pero yo creo que... Es más honesto que lo diga. Sí, por favor. Claro. Que habla el AEP como un sucedaño. Claro, no, o sea, por el contrario, yo creo que hay que abrir la cuestión del matrimonio y no darle esta posibilidad del AEP. Yo creo que son dos cosas diferentes. Lo primero, respecto a la definición del matrimonio, yo creo que lo que es consustancial al matrimonio difiere absolutamente que esto sea el que tenga que ser suscrito entre personas de distinto sexo, porque esto efectivamente ha sido dinámico. En algún momento era consustancial también el que fuera una unión para toda la vida y costó mucho combatir a los sectores reaccionarios que también lo planteaban como que esto, conceder esto iba a ser la hecatombe y que iban a prácticamente degenerar. O sea, déjame terminar mi punto. El punto es que esto, o sea, razones, te las voy a dar a continuación. Primero te quiero poner ejemplos de que esto efectivamente ha sido dinámico. Ya no es una unión para toda la vida, ya no es una unión que tiene como fin intrascendente, o sea, como fin central la procreación, y ya no es una unión, creo yo, que exige como fin central que las personas sean de distinto sexo. Eso respecto a los aspectos fundamentales que le dan dinamismo a la definición. Yo creo que la definición de matrimonio está más que nada intrínsecamente ligada a lo que es la familia, a generar condiciones para poder constituir una familia. Y es también, a la luz de los hechos, estamos ya lejos de considerar que una familia solamente se constituye por un matrimonio entre personas de distinto sexo y los hijos, como clásicamente en los comerciales se transmite y como clásicamente la sociedad occidental la ha tratado de defender. La familia es una institución que constitucionalmente está planteado que el Estado tiene el fin de defender, y la forma en la que la defiende es muchas veces a través de cómo legalmente establece ciertos derechos a través de la unión del matrimonio y a través de los derechos que se le dan a los hijos dentro del matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí lo central entonces tiene que ver con la familia. Y la familia está lejos de ser biparental, está lejos de ser entre personas de distinto sexo y está lejos de considerar todas esas implicancias. Ahora, y con esto termino, el acuerdo de bien pareja es una discusión distinta al matrimonio igualitario. Yo creo que tiene que haber matrimonio igualitario, yo estoy absolutamente de acuerdo con ello, pero tiene que haber una instancia legal que a las personas que no creen en el matrimonio por distintas razones les dé la posibilidad de establecer como un Estado civil el tema de la convivencia. Y a eso es a donde creo yo que... Lo que es las dos cosas, ABP más matrimonio igualitario. Vamos a hacer una pequeña pausa y Gabriel Romo Barra dice el matrimonio igualitario es un derecho humano e individual. ¿Eso es lo que dice? De acuerdo totalmente. No sé dónde lo encontró ese derecho humano. No sé ninguna declaración universitaria, pero si tú ves la declaración universitaria es un derecho humano. Y el mismo Gabriel Romo dice ¿Quiénes somos para oponernos la decisión de casarse a dos personas del mismo sexo? Eso es muy interesante. Ya volvemos. Bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién está de acuerdo en esta mesa con el ABP? Perdón, ¿quién no está de acuerdo? Lo voy a hacer al revés. ¿Quién no está de acuerdo con el ABP? ¿Quién le da entre la mano? ¿Yo? ¿Yo. ¿Con la propuesta que hay ahora? ¿Sí? ¿Yo le haría... Yo, Pablo, creo que del ABP... ¿No están de acuerdo ninguno? Lo que pasa es que el ABP... La sigla es Acuerdo de Vía en Pareja. Yo creo que hoy en día en la sociedad tenemos que reconocer que hay ciertas personas que viven en situaciones distintas a un matrimonio, como una abuelita con su nieto, como dos hermanas, como una comunidad, y que esas situaciones deben ser regularizadas. Está bien, tenemos muchos medios de ver el derecho común, les da muchos medios para poder regularizar esas situaciones. Pero el Acuerdo de Vía en Pareja limita a dos personas, primero, solo dos, ¿ya? ¿Y por qué no pueden ser tres? ¿Por qué no pueden ser cuatro cuando viven en comunidad? Entonces, por último, un Acuerdo de Vía en Común que pueda regularizar las situaciones civiles de esas personas. ¿Por qué? Ayer conversaba con una señora que tenía una empleada doméstica que ha vivido 40 años con ella. Y la empleada doméstica tiene tierras en el sur y tiene un hijo que hace 40 años vive en Australia y nunca en su vida le ha prestado ayuda a su madre. Y esa empleada doméstica, esa nana que tiene en el hogar, quiere dejarle esas tierras a los dos dueños de casa. Pero no puede, porque este acuerdo limita a dos personas, y más encima a homosexuales y transsexuales. Debería ser para todos, por persona, entonces. ¿Cuál es una nana que quiere heredarle a los patrones? Efectivamente. ¿Por proteger? ¿Por proteger? Efectivamente, porque el auxilio mutuo, porque el auxilio mutuo, perdón, pero voy a dar las razones, porque acá se confluyen las tres razones. Convivencia, auxilio mutuo y relación afectiva, que es lo que se quiere acá regularizar. Y en este caso existe en eso. Pero no porque ellos no tengan ni relaciones sexuales ni matrimonios no puedan hacerlo. Yo tengo una teoría de por qué es tan impopular este acuerdo de vida en pareja. Yo creo que acá esto es una discusión de las peores en cuanto a intenciones o la paz, o dobles discursos, o lugares comunes para justificar posiciones que tienen carácter, muchas veces, político. Esto surgió de parte, yo creo, del gobierno, para tratar de legitimarse y cumplir una promesa de alguna manera, forzadamente, ya porque no está en condiciones de dar la discusión de fondo, como creo yo que sería necesario, para asegurar el derecho de estas personas que han exigido siempre igualdad de trato. Que eso tendría que ver más con abrir la discusión de matrimonio igualitario. No quiere hacerlo, por lo tanto, está inventando esta figura que la derecha trata de que se parezca lo menos posible al matrimonio igualitario, de manera tal que no abra la discusión del matrimonio igualitario. Y las personas involucradas, las personas que tienen convivencia, homosexuales, de otra orientación sexual, están dando la pelea por esta ley, tratando de que se parezca al matrimonio igualitario, de manera de abrir la discusión de matrimonio igualitario. Entonces, los intereses acá son absolutamente irreconciliables, y los discursos están tratando de conciliarse sin tener condiciones para poder hacerlo. Y esto hace que sea una discusión tan difícil de anticipar en cuanto al tiempo salmón. Yo creo que es más grave que eso, Pablo, porque acá se presenta un proyecto de ley. Yo no sé si se han leído el proyecto de ley. Además, las fuentes que se citan son vergonzosas. Se cita una señora que escribe en la revista ya, digamos. Y en ese contexto, se establecen las mismas inhabilidades que el matrimonio. Se establecen los mismos efectos patrimoniales que el matrimonio. Se establecen algunas matices en las formalidades del matrimonio. Entonces, lo hecho es un matrimonio disfrazado. Entonces, yo sostengo, y este es mi planteamiento, que nadie está con el ADP. Aquí tú tienes el gobierno, que se convencieron que había que hacerle un guiño al lobby homosexual para ampliar su base electoral. Que yo no sé qué más bajo puede caer, porque ya el apoyo del gobierno es francamente increíble. Después está el lobby gay, que en realidad tampoco está en favor del ADP, como lo han dicho sus principales líderes, porque lo que les interesa es que un paso al matrimonio igualitario. Y lo han reconocido que comente. Después tenía los ingenuos, los ingenuos que creen que con esto se evita el matrimonio igualitario, cuando no hay ningún país en el mundo en donde se haya innovado en materia de convivientes para después no dar paso en materia de matrimonio. Y por último, tienen los indolentes, que al sector tal cual yo normalmente represento, que a esta discusión le importa un raro. Y francamente a mí me da mucha pena, porque son finalmente los mismos gallos que después están llamando por teléfono para que salgan a defender sus posturas públicamente, pero francamente esta preocupación no les interesa. Yo estoy por establecer un estatuto de regulación y de modificaciones legislativas que permitan a las personas que han optado por no casarse, digamos, a tener ciertas posibilidades de interactuar atrás de sus bienes. ¿Qué es el interés adicionar si no hay ninguna horda de convivientes, Pablo, hoy día, tocándole la puerta al ministro Larrulepa que esto lo haga? Esto es todo un macuqueo político y un bluff legislativo con tal de dejar contentos a todos los señores. Oye, pregunta, ¿se debe reformar la Constitución en donde dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? La Constitución no dice eso. La Constitución lo que dice, en el artículo primero y ciso segundo, es que la familia es núcleo esencial de la sociedad. Y si uno revisa las actas constitucionales, se dará cuenta que en lo que estaba pensando la Constitución, porque para los que nos gusta la ley, aunque seamos enlateros, la ley no solamente se interpreta literalmente, sino que toda la discusión que hay detrás. Por eso es tan importante lo que intervienen los senadores en la sala, por ejemplo. Y aquí las actas constitucionales hablan de que esa familia, y podremos discutirlo, descansaba en un matrimonio. Entonces, más que reformar la Constitución, la verdad es que la Constitución dice lo que algunos de las personas que no creen en el matrimonio voluntario no lo creen. No, pero, espérate, espérate, me equivoqué en la forma. ¿Incorporar la Constitución que diga el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Yo por supuesto que sí. A ver, yo creo que el matrimonio entre personas de distinto sexo es... ¿También van a cambiar la Constitución? Pero por supuesto que sí. ¿Y sabes por qué? Por una razón muy sencilla. Por una razón... Oye, ¿por qué no la cambiamos para asegurar el derecho a la educación? ¿Puedo ir negociando con Sarmiento? Yo creo que hay que... El problema es que ya asegura el derecho a la educación. Sarmiento no me quería hacer caso, 19, número 12. No, no tiene... No, no tiene... No, no tiene... ¿Puedo ir a la Constitución? ¿Y después de eso la Constitución? Yo sabes por qué creo que podría ser positivo, para sincerar un debate. Porque hoy día lo que a mí me lata de estos debates solapados, que Julio, inclusive estamos en la antípoda del mundo, pero estamos de acuerdo, es que acá se discute sin sinceridad ante la opinión pública, porque se inventa toda esta majamama de la BP, y en realidad lo que todos sabemos que hay detrás es discutir sobre el matrimonio. Entonces, esta reforma podría traer la discusión a lo que realmente a mí me interesa discutir, que es si el país quiere que una institución que lo que busca tiene ciertos fines sociales, cambie esos fines sociales con tal de dar asideros a personas de un mismo sexo. Y yo personalmente, porque Julio dice, mira, esto es dinámico. Eso es decir, hay que cambiar porque sí. ¿Te fijas? No. Porque no sé... Las razones, estamos describidos miles. Temas de derechos humanos, temas de igualdad de condiciones. Pero bueno, pero no te pongas en el caso. Estoy de acuerdo contigo en que es una sociedad constituyente para que la Constitución. Para poner una pregunta de... O sea, en el fondo yo creo que hay varias cosas que decir aquí. Primero sobre la BP. Yo tengo amigos, ¿ya? Que tienen sus parejas heterosexuales, estoy diciendo ya. Y no tienen ninguna intención en casarse. No creen en el matrimonio ni siquiera, en el matrimonio en términos jurídicos. No. Simplemente tienen su compañera, esa es su manera de vivirlo. Pero no tienen un espacio para poder vivir amorosamente, poder cumplir con ciertas cuestiones. Bueno, y a ellos les parece bien una BP, me parece perfecto. ¿Ok? Pero miran a contraer. No, no, pero... Mi punto, mi punto, en el fondo. Aquí la discusión que hay detrás es cuál es la sociedad que queremos. ¿Ya? Esa es la discusión que nosotros estamos sosteniendo acá. Y la sociedad, me parece a mí, que uno debería sostener, por lo menos, o deseable para la mayoría de las personas, o para todos incluso, es una sociedad que te permita abrir espacio, una sociedad abierta que pueda reconocer las distintas diferencias y sobre todo reconocer a las minorías, que es una cuestión importante. Entonces, por otro lado, me parece bien que haya una BP, no el que está ahora, la propuesta que hay ahora, porque efectivamente trata de emular al matrimonio no llegando a hacerlo. Pero por otro lado, también es importante reconocer que hay un matrimonio eclesiástico, o sea, si uno quiere casarse por la iglesia, en fin, por cualquiera sea, puede hacerlo. Pero por otro lado, también pensar en matrimonio como una cuestión neutral, con pretensiones de universalidad, jurídico, positivo, un contrato que nosotros firmamos positivamente. O eso es una cosa. La segunda cuestión importante es, lo que tuve mencionar, es de tratar de instaurar en la constitución que sea entre un hombre y una mujer. Efectivamente, la constitución no se dice eso explícitamente. Eso sí, en el Código Civil, en el 102, sí. Pero también dice que es para toda la vida, también dice que tenemos una protección. Pero, 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 pero Pablo, si después, accidentalmente, pues, no resulta que puedes divorciar, pero... Eso es una... Es una... No puede ser más reaccionaria esa forma de... Esa es la reaccionaria, la reaccionaria. No puede ser así. No puede ser así. Y créeme que pretendo que en principio sea para toda la vida. Si tú te casas partiendo de la provincia de edad de divorciar, yo creo que tu señor hace una administración muy compleja. No, pero también. Y si a la familia le diría que se lo realice. Por eso Chile tiene la legislación en ese sentido más retrasada, que reconoció el divorcio prácticamente... O sea, son puras afirmaciones retóricas. Poco sabe que está retrasada. Porque retrasada, porque mientras todo el mundo tenía divorcio, nosotros en Chile teníamos que anular las uniones matrimoniales con un doble estándar que me parece que es absoluto. No, pero... Pablo, es que... Es que me digo que está desesperado. Pero que tiene algo que ver con esta cuestión en el fondo. Da igual, creo yo, ver si era retrógrado o no. Lo que sí es cierto, y que me parece que Julio tiene razón, o sea, en la discusión del matrimonio en relación al divorcio, da cuenta de lo que está pasando ahora. Es decir, viene la UDI y dice, para aprobar el ABD, quiero que haya una modificación constitucional. Esa lógica, esa lógica de poner cortapisas a los avances que no solamente la sociedad, es incluso la clase política, incluso la elite, porque no vamos a decir que iguales vienen aquí, no, es la elite que quiere imponer el debate, y aún así hay cierto sector de la elite, por una lógica del empate, por todo un régimen, una cuestión institucional, que establece la cortapisa y quiere poner ciertos frenos. Entonces, la cuestión del matrimonio ahora con el ABP, la cuestión del divorcio, era siempre la lógica de poner frenos a los avances de la construcción de una sociedad justa. Entonces, punto es, si nosotros queremos pensar en un Chile desarrollado, no solamente índice, crecimiento económico, mayor trabajo, es también pensar en una sociedad valóricamente justa, y esto es finalmente una discusión ética, valórica, o si ustedes quieren volar. Perdona, Pablo, porque aquí te envuelves en una retórica. Dale, espera, espera, que tengo la monza. Yo tengo que conceder que hay avances que desarrollan, entonces, todos aquellos que nos oponemos a esto, inmediatamente se nos asignan una categoría. Aquí todos tienen interés en la discusión. ¿Por qué legítimamente el lobby gay plantea el matrimonio igualitario y ciertos sectores de algún partido no pueden legítimamente plantear una reforma constitucional porque creen un matrimonio entre los derechos. No, es que tú, cuando dices que aquellos que están en contra del avance, del desarrollo, tú lo que dices, están en su derecho, pero si lo ejercen, por Dios, le hago caer una categoría inmediata. Sí, pero efectivamente, esa es la falsa, esa es la falsa sinceridad que va a hacer. Yo creo que acá hay que hablar de liderar con la sociedad que tiene cada uno, con lo que dice Nicolás. Claro, y aquí hay que sincerar el debate, que qué queremos como sociedad y qué instituciones queremos proteger. Yo soy libre, yo estoy aquí, por ejemplo, no tengo ninguna duda. Ya, 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 pausa y ya volvemos. De vuelta acá con el tema del matrimonio igualitario ABP. Voy a leer algunos mails. Fernando Puente dice, ¿por qué no sincerar una realidad habitual y permitir lo que siempre ha existido en las sombras? Pablo de la Peira dice, son temas jurídicos, no hay argumentos eclesiásticos. Si un perro deja de ladrar, deja de ser perro. Eso dice él. Si el matrimonio es un vínculo natural, según algunos, ¿por qué la ley debe prescribir que es entre un hombre y una mujer? Yo quiero decir algo, Pablo, respecto también, bueno, a las preguntas que hacen en título y lo que decía Nicolás recién. Yo creo que aquí es muy bueno que se inseremos la discusión. Y que efectivamente lo que aquí estamos viendo es el ideal de sociedad que cada uno cree que queremos para nuestro país y para la sociedad en general. Y en ese sentido, yo creo que hay que defender las instituciones y las estabilidades de esas instituciones como corresponde. Yo creo que desconocer elementos esenciales de las instituciones provoca una inestabilidad. Defender las instituciones, Dios mío. Efectivamente, porque el matrimonio es una... Algunos creemos que la sociedad se organiza en las instituciones. Yo no creo que hay un desorden. Algunos creemos que la deslegitimidad de las instituciones es... Déjame terminar, Julio, por favor. Yo creo que por lo mismo, yo reconozco en que en nuestro país debemos condenar todo tipo de discriminación arbitraria. Debemos de respetar absolutamente a los homosexuales, a todo tipo, o sea, a la abuelita que vive con su nieto, a las hermanas que quieren vivir juntas. O sea, yo creo que la discriminación arbitraria a los homosexuales no y debe ser condenada. Y yo la condeno, tengo amigos homosexuales y lo condeno absolutamente. Pero me pone en duda que alguien quiera, en el fondo, instaurar una institución del matrimonio que entre un hombre y una mujer, que en comparación mutua, forman una familia, procrean hijos, los educan. Queremos introducir otro tipo de elemento que desvirtúa absolutamente el concepto natural del matrimonio. Dime una cosa, pregunta. Eso es lo que me demora. Si dos personas, porque a excepción de la procreación, a excepción de la procreación, dos personas podrían tener el mismo derecho. Porque así como una pareja, podría decidir no tener hijos. Efectivamente. Es una decisión. Y otra pareja está imposibilitada por razones naturales. ¿Por qué no poder darle la misma categoría? Pero es que no por eso desvirtuamos. Pues no la vas a desvirtuar, simplemente la vas a ampliar. Es que es distinto, es que es distinto, Pablo. Eso es lo conservador. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es la audiencia. No, 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 no lo conservador. Hay que tener la capacidad de audiencia a nuevos modelos. Deberíamos tener una pizarra. Vamos con Julio, no es con Diego. Vamos a conseguir. Yo creo que hay un programa que haga una pizarra. Y todas las categorías que Julio emplea en todos los programas, conservadores, reaccionarios, las vamos anotando. Porque la gente se las aprende. No, no, no. Espérate, espérate. Vamos con Julio, vamos con Julio, y de ahí vamos con Diego. Querido Diego, mira, acá yo creo que lo que hay que hacer, en base de conquistar o acercarse a un ideal de sociedad, es ser creativos y permitir abrirse a nuevas formas de concebir la familia, de concebir las relaciones sociales, de manera tal que se aseguren derechos de manera universal. Yo creo que las personas tienen que tener igual derecho a acceder a las instituciones. Y no por una persona tener una determinada orientación sexual o tener un determinado género, se le tiene que prohibir la posibilidad de acceder a los beneficios que tienen las instituciones. Defendiendo las instituciones que valga la pena que sean defendidas. Yo creo que el elemento central que tiene la institución del matrimonio tiene que ver con la defensa de la familia. Y la familia, uno puede ser absolutamente creativo a la hora de concebirla, porque lo que es fundamental que asegura la familia es un ambiente de seguridad, de estabilidad, de amor, de compromiso con los distintos niveles que tiene esta familia. Eso no se asegura a través del matrimonio, sino lo concibe formalistamente con eso que ustedes dicen que es lo que le es consustancial. Eso se asegura estableciendo como consustancial lo fundamental que es el amor, que es la entrega, que es el compromiso, que es la estabilidad, que es la vida en común. Lo que debiésemos nosotros asegurar a través de formas jurídicas que le diera la posibilidad a todos por igual, sin ningún tipo de discriminación, de acceder a eso. La reproducción dejó de ser un tema, desde que se permitió la adopción, la reproducción dejó de ser un tema consustancial también a la pareja. Porque tú puedes no reproducirte, y no obstante a eso, igual apostar a tener una descendencia y tener un hijo, y crear y educar a un hijo. Y yo creo que eso no debiese ser un derecho que tampoco se le debiese privar a las personas que establezcan lazos de afectividad con quienes quieran establecerlo. Lo que tiene que asegurarse es el derecho a los hijos a vivir en un ambiente de esa naturaleza. Ese derecho no está asegurado a través del matrimonio formalmente. Las instituciones que hay que cambiar hay que cambiarlas. Pero tú haces muchas cosas, chico. Espérate, espérate, espérate. Voy a leer un punto interno que me parece muy simpato. Dice, lo cierto es que hoy en día los heterosexuales ya no quieren casarse y los homosexuales se pelean por hacerlo. Tampoco van a casarse. Mira, oye... Espera, 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 espera. Y nadie dice que se van a casar si no quieren casarse. No, 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 en serio. Mira, la pregunta es la siguiente. Cuando uno lee una de las razones por las cuales la gente homosexual dice, mira, nosotros nos queremos casar por la naturaleza, no se dice así. Es mi derecho natural casarme con otro homosexual. Válido. ¿Por qué adoptar si la naturaleza también les niega la posibilidad de procrear? Para ir a lo que te pongo, al revés el argumento. O sea, si la sociedad... La naturaleza es la historia. Si la sociedad ha permitido que las personas de manera absolutamente antinatural críen como si fuera suyo un hijo que no lleva su acervo genético, que no es propio de esta unión tan natural que ustedes de repente defienden... Cuando tú dices por la adopción... ¿Por qué si a uno le permite a la persona... Pero los niños tienen derecho... Mira, los niños, los niños, aquí podemos pasarnos a otro tema, porque yo quiero abordar respecto al matrimonio o algo. Los niños tienen derecho al mejor ambiente formativo que puedan tener. Espera un poco. Pero déjame, una vez, una vez. Como ese ambiente formativo, acá podremos discutirlo, pero los estudios son bastante contundentes, el mejor ambiente formativo para un niño es el de un padre y una madre casados. No hay ningún estudio en el mundo que refute esa afirmación. Eso es insostenible desde... Pero oye, pero oye... Pero mira, yo pido dos minutos para mirar. Aquí en televisión escuchamos muchas veces a Simonetti y a Jiménez, digamos, defender el punto de vista contrario. Yo quiero tratar de explicarle a la gente porque el curso de matrimonio es valioso. ¿Por qué matrimonio es valioso? Porque cumple ciertos fines de la sociedad. Estos fines siempre han sido dos. El tema de la casa de los hijos y la traía de los hijos. ¿Por qué es importante que los matrimonios sean personas de distintas actividades? Porque podría haberse... Básicamente, porque descansa, descansa. Se han sujetado a los hijos, se cura socialmente, la vida de la casa de la situación de traía. ¿Es por qué? Te roban la fecha, siempre se ha dado un poco de estilo de sexo. Porque el único partido que tú solo le puedes hacer es el tipo de tipo de tipo. Por lo tanto, si es que el extrañado de el matrimonio viene, la posibilidad de que esté contando, es intrínsecamente estable como el tipo de reproductivos, que está en la visita. Está en el tipo de reproductivos. Reproductivos, ¿es por qué? Es cierto, pero en eso se toma de acuerdo. Entre personas de tipo de sexo, la heterosexualidad es intrínsecamente. Gracias. 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 Y, por otro lado, es que es un tipo de interés. que queremos aquí estamos pensando en el caso de la minoría estamos pensando también en la minoría técnica entonces no no es nada solamente el derecho humano y el punto de la otra bueno aquí decía ¿cuál es el derecho humano? Yo tengo un poco lo que dice Nicolás. Por ejemplo, querer operar el dinero, porque es el deseo, ¿ah? Es el deseo. Yo creo que es sentir dificilados, porque hay alguien que tiene una institución que se llama medicina, y que lo que se hace es que tú seas médico para poder operar. Y a mí no me gustaría en ti nada que te dejaría en ti. Entonces, los deseos, los deseos, y esta es la autoestima. Yo no puedo hablar de que me puedan dejar de ver, efectivamente, yo no puedo ver por la indignación de la medicina. Estamos haciendo afectividades, amor, confianza, esto lo tienen los abuelos con su nieto, las hermanas, y ellos, ellos tienen un caso sexual. Pues yo creo que es una cosa sexual. Bueno, he dejado, he dejado, he dejado a regularizar. Bueno, he dejado, he dejado. Pero no se llama la medicina, no se llama de otra forma, sino que el partidismo, en base de la medicina, hay ciertos atributos, ciertos fijos que le dan sentido. Si tú, si tú piensas como ejemplo la teoría ética, no te ha planteado que no se puedan pasar dos personas en la teoría ética, pero se no va a la propiedad porque no se envuelve con la otra madre. Mi punto es, para el matrimonio, el caer sexual no cónyuge, no es importante, porque si el matrimonio se genera o el complemento de eso todo, es el sustituto, porque mínimo el matrimonio sexual no sería posible, incluso en la fe en el mismo para que él se ha dedicado a COVID. Esta noche, después de desatar de cabida a los puestos, a los puestos de más de otras zonas, ¿qué dices? ¿Ahora qué les han dicho aquí? ¿Ahora qué volvemos? ¿Ahora qué les han dicho aquí? ¿Ahora qué les han dicho aquí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 .